ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, Grupo. ...nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar El sábado 12 de agosto vuelve Cuídalo Tuyo. Las asesorías gratuitas del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consulta sobre donaciones, actos de autoprotección, derechos en los créditos hipotecarios y mucho más. También protege tu vivienda totalmente gratis y con un trámite muy fácil. Acordate. 12 de agosto, entre las 10 y las 13, en Avenida Callao 1542. Busca todas las novedades en www.cuidalotuyo.org. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, Grupo. ...nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Tinaris. Productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina. Su industria y su gente. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed, te ofrecemos atención integral de primera calidad, en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sumate a Baco Club, club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Llegás a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica hacías lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. La educación es el eje principal de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Banco Vax, el banco líder en el mercado de capitales. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito de Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación. Remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial de empresas Pymes según clasificación vigente del banco de distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos en Polémica en el Business en la edición número 138 de este 14 de agosto del año 2017. Este programa lo conduce siempre el señor Claudio de Estefano. Hoy, en su reemplazo a quien les habla, otro Claudio, Chiarutini. Don Claudio de Estefano está empezando a carretear, se va a Salta. Si podemos lo vamos a sacar por teléfono. ¿Ya está en Salta? Ah, bueno. ¿Dónde mañana va a haber un hecho histórico? Atlas va a jugar con River. Ah, yo pensé que había ido otra cosa. No, bueno, esa es la cobertura. A vender ponchos. Yo pensé que iba a vender ponchos. No, no, no. Se dedicó al tráfico. Lo vendió todo. Tráfico interestatal de ponchos. Sí. Nunca piensa en mí, porque yo le pedí un poncho tamaño Circo Sarrazani. Circo Sarrazani y no me trajo. Me tuve una carta. Yo no puedo pedir un poncho de vicuña porque hago un exterminio de la raza. ¿Lo puedo? Un poncho de ballena. Claro. Pero en realidad me cuentan que el gran secreto de esto es tránsito interestatal de empaladas salteñas. Que terminaría por realizar. Hola, don Fernando Meiter. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Pero uno que se nos va en pocas horas más a ver ese partido glorioso. Sí, señor. Señor Guillermo Williner. ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo andan bien? La verdad que lo envidio. Lo envidio sanamente. Me gustaría ser de esa partida. A ver. Yo también. A mí también. Gente que va de joda a chupar, a comer y a fumar cigarros al salir de pasar por la virgen. Es lo mejor del mundo. Yo voy en representación de mi empresa que es sponsor del Club Atria. Me parece. Y tapa de olé. Y tapa de olé hoy. ¿Diana está escuchando? ¿Diana está escuchando? Espero que no. Le mandamos un beso a Diana. Claudio Estefano, que es un enorme creativo, es una persona que tiene una mentalidad imparable. ¿Qué decidió hacer como especial para esta edición? Decidió hacer unos ponchos sarteños con el logo de Atlas. Conmemorativo. Y la camiseta de Atlas va a salir también con el escudo de River Plate, de los dos clubes. Es un creativo único. Y es tan tan original la idea que hoy en el diario Olé, si usted va al portal, va a encontrar estos ponchos. Y el poncho que aparece es el número 10 de Guillermo Willy Nervi. Sí, señor. Que fue el primero que le dijo que sí a los ponchos de Claudio Estefano. Pero no pedí ese número, el número 10 lo pusieron al voleo. Pero, pero merecido, por cierto. Así que, maravilloso, por cierto, el hecho. Y bueno, ¿qué expectativas, Willy? Nosotros, de divertirnos, pasar un rato, ver un partido de fútbol y pum, ¿qué otra expectativa podemos tener? Yo aseguro que durante los primeros cinco minutos va a ser un partido parejo. Y ahí vamos a pedir la hora. Claro, en ese momento. Nosotros vamos con la expectativa que el referee se apiade de nosotros y a los cinco minutos suspenda el partido. No, lo que tiene que apiadearse de ustedes es la gente de River. Sí, sí, seguramente. La verdad que no logro entender este juego tan desigual, este campeonato tan desigual. Pero me parece una excelente oportunidad para visibilizar a algunos clubes como Atlas con su modelo tan particular. Y eso que Atlas es un club que tiene más visibilidad que otros por el tema del programa de Fox hace tantos años. Pero es cierto, y aparte sabés que ha habido ciertas sorpresas en la Copa Argentina. Hay un par de equipos chicos que le han terminado ganando equipos grandes. Sí, equipos grandes que han quedado eliminados por penales, por la forma que fuere, pero hay alguna sorpresa. Hoy me causó gracia en un programa de radio que estaban dando toda la fecha, ¿viste? Tal día juega tal, fulanito tal, con fulanito tal, yo de fútbol mucho no sé, bla, bla, bla. Y dicen, ¿y el Atlas de Claudio de Estefano juega en salta con...? O sea, ¿lo asocian? Yo creo que al principio cuando se hizo el sorteo, porque todo esto es por sorteo, ¿no? Los clubes van, uno en calidad de campeón, otro en calidad de esto, otro en calidad de lo otro. Y en el caso de Atlas va por haber terminado entre los primeros puestos. Ya viene a... llegó el momento que Claudio de Estefano comience a escribir y a modelizar lo que ha hecho con Atlas. Sí. Porque se hizo tanta... hubo tanta creatividad, se hicieron tantas cosas, que creo que hay que empezar a modelizarlo. Porque una de las experiencias del marketing y de la creatividad es que si no la modelizás se pierde. Contar anécdotas es bueno, pero no es aplicable a... Sí, señor. Entonces, esto hay que empezar a dar un formato y empezar a mostrarlo por el mundo, porque yo creo que hay gente en el mundo que no conoce esto. Y cuando se entere, va a enloquecer. Bueno, ya es estudio de caso, creo que... Sí, sí, acá, pero acá, pero bueno... Pero ya fue ese estudio de caso y aparte hay un fenómeno... Empezó como estudio de caso. Hay un fenómeno que es la actitud, tanto de los jugadores como de los dirigentes de Atlas, ¿no? Yo recuerdo, la única vez que fui a ver un partido de Atlas fue en una final de ascenso hace dos años, creo que fue en el 2015, en Rodríguez. ¿La del gol? No, la del penal. La del penal. Atlas perdía 2 a 1, si empataban iban a penales, y ahí se definía suerte o verdad. En el minuto 92 hay un penal a favor de Atlas que el referí está parado al lado y no lo da. Ahora, que eso es un partido normal de fútbol, se lo comen al referí, lo matan, lo tiran a una caltarilla. Y acá salvo alguna protesta de algún jugador, en ese momento, y cuando terminó el partido Maxi Ambrosio, presidente de Atlas, un caballero por donde se lo mire, fue a saludar al referí y no le dijo absolutamente nada. Y Atlas perdió la posibilidad en 65 años de poder hacer nada. ¿Por qué este modelo de partido que está haciendo en Atlas, Claudio, tiene un principio inicial que es valores? No está basado en resultados económicos ni en resultados deportivos. Está basado en valores. Y lo más difícil ha sido enseñarle los valores a los jugadores para que los apliquen en la cancha. Y el grave problema que tiene Atlas, y esta es una asolación personal, es que los demás clubes, en muchos casos, se aprovechan de esos valores. Obvio. Entonces, hay derrotas que son exitosas. Sí, de un momento dado que tenés ganas de ganar. Claro, siempre, todos tenemos. Pero la pérdida de la final del año pasado, como fue establecida por su contrincante, más allá de la superioridad deportiva. Este año, este año. Este año, por ejemplo. Ahora sí, en primer semestre. Exacto. Fue, demostró la indignidad como ganadores. Indignidad directamente. O sea, perdieron deportivamente, Atlas estuvo mucho menos que su contrincante. Pero en valores y en la forma de comportamiento en las canchas y en el comportamiento de los estadios. Sí, sí, totalmente distinto. O sea, no le vendan sándwiches de chorizo a los directivos del club contrario. Ya llegamos a nivel R y díglo. Y no le dejen ver el partido, salvo por un pedacito de lona así. La verdad... Ese tipo de bajezas... Bueno, eso lo vimos ayer. No, no cambia el partido. Eso lo vimos ayer. Pero aparte no haciendo falta, porque en realidad el equipo de Alen fue muy superior en los dos partidos. Encajaron cinco goles, mismos jugadores, ese teníamos que lo secuestrar. Matado. Con una mira teléfono. No, lo secuestramos entre un partido y el otro y lo soltamos después del segundo partido. No, lo matás y listo. Qué malo que... Bueno, composición tema para el día de hoy. Vamos al título. Yo tengo... Hice un resumencito de todos los encuestadores que no acertaron. Dale, buenísimo. Don Fernando Meiter, cuéntenos. ¿Cómo impactan las elecciones en las provincias petroleras? Buenísimo. Por mi parte, me voy a someter a las preguntas de ustedes cuando tengan ganas. ¿Empezamos? Cuando quieran. Si quieren hablar de las elecciones y también hablamos un poquito... Yo creo que es lo que la gente está esperando, sobre todo un análisis tuyo, más que el nuestro, digamos. Yo me quedo, me paro y digo, tiren. Yo tengo una pregunta, la primera. ¿Quién ganó en la provincia? Cuando finalice el escrutinio definitivo, casi con seguridad la ganadora va a ser Cristina Fernández, en cantidad de votos. Políticamente se ha perdido y comunicacionalmente también. Hoy la política se juega en diferentes estratos. Una cosa es el resultadismo, los votos. Un voto más, un voto menos, te pone un senador más, un senador menos, y depende el don, un diputado más o un diputado menos. Eso es importante, no hay duda. Pero también tenés que dar la sensación de haber ganado y después queda la imagen en la gente que ganó. Y lo cierto es que Cambiemos en el año 2015 dio la sensación que ganó, pero la gente no lo vio como que ganó. Ese 2% de diferencia le puso un pecado, una mácula inicial a Cambiemos que en esta elección se ha limpiado. O sea, hoy no hay que menospreciar a Cambiemos como máquina electoral. Son torpes, cometen muchísimos errores, hay cosas que no las saben hacer, pero hay otras que obtienen resultados. Por ejemplo, gastaron cientos de miles de pesos en el plan Belgrano. No resultó ni una sola provincia lograron ganar. Salvo Jujuy, que ya está, la tenía. ¿Cientos de miles o cientos de millones? ¿Eh? ¿Cientos de miles o cientos de millones? Yo te diría que más de 8 o 10 mil millones, más de 10 mil millones de pesos, seguro que. Cero. O sea, los peronistas con eso ganan elecciones hasta el año 2134. Primera. Segundo, este, no, no han tenido, Cambiemos, no han tenido, éxitos importantes, Corrientes, Córdoba, Mendoza. Santa Fe tuvo ahí un cachito. Pero, vamos por ahora, pero, ¿qué pasó? En Corrientes no hicieron lo que pidió la Casa Rosada. En Mendoza no hicieron lo que pidió la Casa Rosada. En Córdoba sí se hizo lo que pidió la Casa Rosada. ¿Por qué no contaste qué se hizo? ¿Qué no se hizo? No se hizo lo que pedía la Casa Rosada. ¿Qué era lo que pedía la Casa Rosada? Siempre quiso imponerle a Colombia el armado y Colombia no se lo dejó. Y hubo cuatro misiones. Hasta el presidente de la nación en persona, cuatro. Para pedirle que se hiciera el armado de cierta forma, que pusieran ciertos candidatos y Cornejo no lo aceptó. Se hizo la voluntad de ellos. Y les quiero recordar que el candidato de Santa Fe que acaba de perder la elección con Agustín Rossi porque el final de los votos le dio ganador a Agustín Rossi. Fue el candidato que puso la Casa Rosada. ¿Qué hubiese pasado si el candidato era este otro como quería el radicalismo? Porque el presidente se acuerda que había querido al intendente de Santa Fe como candidato y le dijo que no. Ahí también los radicales terminaron armando como ellos querían. Por eso le cambiaron la gente y terminó poniendo la Casa Rosada. Entonces, guarda acá con los triunfos o no de cambiemos. ¿Qué le quedó a la gente ayer a la una de la mañana cuando todo el mundo normal fue a irse a dormir? No cambiemos. Eso es lo importante y es lo que quería. Y en la provincia de Buenos Aires el peronismo por primera vez en los últimos 35 años ha probado su propia medicina. porque la gente no recuerda que en el año 2015 en el Balotag Mauricio Macri a las 8 y media de la noche ganaba por 9 puntos de diferencia y entraron a venir los votos del deep profundo del profundo conurbano guanarense y terminó ganando por 2.6%. Sí, que ahí se comentaron un montón de cosas pero en fin. Bueno, más allá de eso acá está pasando por el estilo. A ver, cuando Cristina se puso a hablar a las 4 y 35 y lo digo así porque yo estuve despierto hasta esa hora cuando Cristina habló le faltaban 400 votos para ganarle a Esteban Bullrich. Cuando dejó el micrófono Esteban Bullrich había subido la diferencia a 7.500 votos a favor. Hoy hay una discusión de cuánto. habría que agarrar un poquito los dedos si alguno tuviera de los archivos un poquito a mano se daría cuenta que en la provincia de Buenos Aires ni en ninguna provincia se vota se escruta el 100% de los votos jamás en el escrutivio provisorio. Jamás. ¿Aún faltando tampoco? No, no, no. No, no, no. Llegás generalmente al 98 97 yo le contaba recién acá a la gente de la radio tengo la suerte de 54 años de vida fui fiscal de mesa fiscal de partido en un colegio organicé elecciones dentro de municipios fui periodista acreditado en el correo cuando se hacía el recuento y además estuve en el diseño de las logísticas y además mi esposa estuvo como data entry en cuatro elecciones conozco todo el proceso todo completo les puedo contar dónde hay problemas en cada lugar ahora lo que es cínico que el peronismo no quiera reconocer esto porque el peronismo parece que parece que en las elecciones que hubo en los últimos 30 años en el país se escrutaron el 100% de los votos a las 8 y media de la noche y eso es falso porque el peronismo hubo elecciones que no soltó un voto hasta las 11 de la noche sí señor sí señor entonces muchacho esta gente dijo a las 21 horas salen los votos y a las 21 horas un minuto entraron a cargar a entrar los votos sin ningún tipo de problema y alguno ganó otro territorialmente te lo puedo explicar yo hay colegios donde siempre y precisamente tiran la urna la tiran agarran la urna y la tiran hay lugares hay lugares en donde pasa Gendarmería pasa el ejército pasa la fuerza pasan 12 mesas retiran 7 mesas después pasan y retiran 4 mesas más y dejaron una mesa y son las 3 de la mañana y la gente está esperando que pasen a buscarla porque no había terminado el recuento el peronismo porque Cristina y el nuevo vocero del kirchnerismo Leopoldo Moró miren como cayó debajo el kirchnerismo para tenerlo a Leopoldo Moró de su vocero al decimoquinto subsuelo están en el pero perdidísimos porque cuando estaban en el gobierno el cristinismo contrataba todo el hotel intercontinental y ahora que no están en el poder terminaron contratando la cancha de arsenal no no entiendo será que porque antes no pagaban ellos sino la plata del sector público con tu plata es distinta y ahora la pagan ellos obvio que en realidad tampoco es la plata de ellos gran parte de la plata la puso el intendente de cosas y dos sindicatos fueron los que pusieron la mayoría de la guita uno de esos es la bancaria ¿y el otro de Suter? no no él puso mucha plata para la ciudad de Buenos Aires no 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 según una parte de la UOM de Avellaneda vos tenés el fiscal autoridad de mesa que te mete los dos las dos copias para telegramas las mete dentro de la urna en vez de darle una al correo y una dentro de la urna mete las dos ¿y el testigo? ¿no hay un testigo? la testigo es la que tienen que entregar son dos dos una para adentro y las mete las dos por error las mete para adentro por error las mete para adentro después tenés algunos podría tirar las dos por error ¿por qué nadie dice en el peronismo que en Florencio Varela había 50 boletas por contabilizar? que en Pilar había 50 boletas por contabilizar? que el promedio de distritos de la provincia de Buenos Aires había 40 boletas para contabilizar ¿ustedes estuvieron alguna vez en un escrutinio de esos? sí primero se matan entre los fiscales del mismo partido no que esta no va que esta va que yo quiero porque todos quieren ganar sí por supuesto después piensan entre partidos ah yo no estuve en el recuento hay que contar de vuelta te dice el del partido de izquierda que tiene un tipo cada cuatro escuelas después están los tipos que cuentan cinco veces y cinco veces le da distintos resultados por eso te digo entonces a ver es no entender como esto llenan los telegramas van al correo hay gente que no se le entienden los números hay gente que suma 10 más 10 más 10 y le da 40 eso pasa por poner médicos en función de presidente vos lo que estás encontrando es que hay un montón de sumatorias ayer no pasó ni más ni menos de lo que suele pasar en las elecciones en la provincia de Buenos Aires hace 25 años los que tenemos experiencia en esto lo sabemos lo que pasa es que a Cristina le vino muy bien para disculpar lo que fue un fracaso político a ver Cristina le ganó por cuánto cuando termine todo el voto todo el escrutinio definitivo 50.000 votos 30.000 votos 60.000 votos 70.000 votos le ganó por 70.000 la mejor presidenta de la historia argentina según sus propias palabras arquitecta egipcia arquitecta egipcia abogada exitosa mujer de la mejor la mejor presidenta de la historia argentina terminó empardada casi con el peor ministro de educación de la argentina como ella calificó a Bullrich contra un candidato que tiene un apellido en inglés que habló en contra del aborto y es casi militante del opus de flaco es un fracaso acá y en cualquier parte del mundo por más que ganes por 100.000 votos él tiene 4 apellidos no importa no importa Bullrich pero lo que quiero decir es no existe a ver Bullrich tiene 75% de desconocimiento en la provincia de Buenos Aires Cristina tiene 3% de desconocimiento ese tipo le ganó y le empardó la elección entonces el fracaso político es terrible terrible y esto hay que entenderlo en el futuro rearmado de peronismo y en lo que van a ser los intendentes ahora tengo otra pregunta perdón Fernando no dale tranquilo por favor es interesantísimo yo tengo varias dudas yo una de las cosas que apostaba no apostaba ni mi vida ni plata pero apostaba de que la izquierda iba a ser una buena elección en la sumatoria en la sumatoria no sé por las campañas previas porque de golpe por razo hay mucha gente que ha empezado a tener ciertos gustos por algo distinto y realmente fue una mala elección una mala elección la verdad que no fue un resultado una pobre elección y lo más interesante fue que de acá a las PASO va a perder votos bueno sí no tengo dudas y más en la provincia de Buenos Aires donde mucha gente de izquierda al ver el crecimiento de Cambiemos lo más fuerte es que vaya a votar a Cristina Fernández lo mismo va a pasar a Florencio Randazzo lo harán seguramente con la nariz tapada ¿cómo? lo harán seguramente con la nariz tapada vamos a vivir otro balotaje y fue buena la decisión de Silvia Mercado de poner eso en octubre tenemos otro balotaje donde van a ser afectadas las otras fuerzas a ver quiero decir algo esto vos que le dices en coordenada esto lo vengo diciendo yo hace siete meses era obvio porque hubo un montón de gente que negó la grieta y quedó ayer evidenciada la grieta evidenciada 70% del electorado eligió entre dos personas entre dos ideas entre dos agrupaciones lo que pasa es que son dos agrupaciones que nuclean a grueso lo que piensa la gente y encima de eso contrapuestos totalmente por lo que pueden haber resultado algunos pueden generar de acá más algunos lo que han hecho otros durante 12 años las situaciones agonales no se hacen entre pares sino entre diversos blanco, negro rojo, verde no puede ser entre gris, claros y gris, oscuro o sea necesitas para abrir la grieta necesitas posiciones bien antagónicas bien antagónicas por eso le costó tanto a masa masa yo vengo hablando con gente de masismo hace muchos meses y no la logran entender la grieta no es no se puede superar hablando desde la grieta diciendo oh no no existe la grieta porque algunos no queremos ni corruptos ni ricos entonces estás hablando desde la grieta porque luego querés que la grieta tenga tres agujeros tres vetas vos tenés que pasar por arriba lo voy a decir porque también lo dije en privado alguna gente ¿saben qué puede salvar a masa un poquitito en esta lección que viene? decir que es peronista si masa sale y canta la marcha peronista a voz henchida se envuelve con la imagen de perón y evita y sale a caminar el conurbano va a perder la mitad de sus votos pero puede llegar a recuperar mucho voto peronista de el randazo o mucho mucho peronista que terminó votando a cambiemos porque es antiperonismo ¿y le van a creer? ese es otro problema bueno ese es otro problema creo que la credibilidad de masa ha desaparecido particularmente para quien te habla Claudio Cerrutini el proyecto político de masa murió absolutamente pero ese es otro gran éxito de cambiemos como también agotar el proyecto político de Martín Lustó esos son dos triunfos que nadie está notando y te digo una cosa los tenía mucho más preocupados esos dos temas que Cristina Fernández me imagino que sí 19 horas 31 minutos en la República Argentina ¿ya? acá Martín de Estefano no trajo nada para morfar es maravilloso nada no trajo ni siquiera una pepona mirá lo flaco que está él no come ¿te gusta ese ese pañuelito un tanto un tanto indeciso? yo creo que hay gente vamos pausa pausa vamos para la pausa qué lástima ¿saben que extraño? la propaganda política no ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos Bank Magazine te invita a participar de Bank Tech primer congreso argentino de tecnología y finanzas 31 de agosto en el Sheraton Libertador para más información entra en www.bankmagazine.com.ar descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 2353 personal presenta la primera cadena de whatsapp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos whatsapp por 30 días aunque te quedes sin crédito más dos números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos personal internet para que todo suceda más información en personal.com.ar muy bien acá seguimos en el cuestionario al señor Claudio Chiarutini a ver si sabe algo ¿dónde estamos? estamos en ecomedios AM 1220 ¿en qué programa? polémica en el business ¿quién conduce normalmente? el señor Claudio de Estefano no, normalmente nunca conduce la palabra Claudio de Estefano y normalmente imposible ponerlo en el tema bueno y cuando no está Claudio de Estefano ¿eh? ¿quién lo conduce? otro anormalmente Claudio Chiarutini menos mal que estamos para compensarnos sí, menos mal que estamos acá dame un poquito de tema tuyo energético después vamos con Willy que bien está yo te quería hacer un comentario y atrás de mi comentario te voy a hacer una pregunta porque es un tema que también a la gente de negocios les interesa y este es como se llama polémica en el business resultados en la provincia de Neuquén en la provincia de Chubut y en la provincia de Santa Cruz ¿y Río Negro? sí, pero Río Negro agreguemos Río Negro también si te gusta fueron resultados adversos a los gobernadores de esas provincias en este momento hay una una promesa de inversión muy grande por parte de empresarios hacia estas provincias que yo te estoy nombrando estamos hablando sobre todo de Neuquén de Río Negro un pedacito de La Pampa no recuerdo cómo terminó La Pampa pero da lugar hoy en el mercado había aguas divididas un 50% decía que se le iba a complicar al gobierno todo el tema sindical y regulatorio en las provincias porque le iban a echar la culpa al gobierno central de que a ellos les había ido mal en las provincias y la otra parte de la biblioteca decía no, mirá esto es una muy buena herramienta para el gobierno para ponerlos en carrera y tenerlos como se puede decir a su merced porque te mando las inversiones no te las mando ¿qué opinás vos al respecto? a ver creo que ha comenzado un voto anti-sindicalismo petrolero y anti-conflicto mapuche lentamente porque el movimiento popular neuquino ha sido bastante bastante permisivo y socio de algunos conflictos con los mapuches y de algunas estructuras sindicalistas inconvenientes y los gobernadores de Chubut y de Santa Cruz también han sido cómplices para así llamarlo de los sindicalismos petroleros y las recesiones se sienten muy fuertes en esas provincias por la actitud de estos gobernadores creo que ha sido un campanazo para ellos que tienen que tomar otra decisión y otra política no voy a hablar de Cambiemos no voy a decir todo ese discurso que otros quieren armar yo me voy a poner un corriente correr un poquitito y voy a decir la recesión es dura y dura y es muy dura en la Patagonia pero esta recesión de la Patagonia no es la misma recesión del conurbano bonaerense es una recesión autoinfligida ante la política de espantar inversiones que han tenido la mayoría de los gobernadores intendentes ONGs grupos ecológicos y sectores de pueblos originarios se han tirado tiros en los pies totalmente entonces creo que la gente que no participa de ninguno de esos colectivos ni de ninguno de esos está empezando a cansarse de apoyar estos grupos basta están diciendo basta muchachos vamos a hacer la cosa en serio estamos sentados sobre una media Arabia vivamos como los árabes hoy es una tontería hoy es una tontería lo que se está haciendo con vaca muerta por gente que en realidad tiene otros objetivos los mapuches quieren un país aparte los verdes vos sabés que están bancados en otras partes del mundo por petroleras por mineras que en realidad lo que hacen son negocios de juego mundial lo sabe cualquier tonto porque si no no te das cuenta de donde movilizan tanto dinero o por ejemplo algunas que tienen hasta 5% de gel por ejemplo y después tenés intendentes que cada vez que ven a un tipo con guita lo que hacen es crear una tasa sobre otra tasa sobre otra tasa y después empiezan a crear los negocios de los familiares y acá vimos los connivencias cuando se reveló hace pocas semanas los negocios de Pereira las famosas mantas eliofénicas es el más racional de todos los sindicalistas del sector petrolero y les descubrieron que tienen más negocios que la familia de Angelos en su momento en Córdoba entonces basta la gente está diciendo basta nos cansamos queremos laburar tranquilo hay plata quieren venir acá hagamos todo lo que podamos además ven un espejo al norte de los neuquiños que se llama Mendoza Mendoza nosotros lo venimos diciendo con Claudio acá ya en unos cuantos programas la cantidad de inversiones que le robó la provincia de Mendoza en Neuquén es impresionante porque vaca muerta hay un pedacito de vaca muerta en la provincia de Mendoza claro exactamente y cuando tenés que elegir vas a la provincia más amigable y hoy Mendoza es mucho más amigable que Neuquén hay una cosa que hay que entender el capital es suicida pero no es estúpido por supuesto entonces nadie tiene ganas porque fíjate que va a cambiar el humor y va a empezar a escucharse inversiones muy fuertes porque ven que Cristina no es un peligro eso lo leí y va a ser mi próxima pregunta esa también iba a ser mi próxima pregunta está acotado Cristina a ver quiero que vean en los diarios o en las páginas de internet los mapas de la provincia de Buenos Aires Cristina es 18 municipios o 20 no 29 municipios 9 en el interior de la provincia de Buenos Aires Cristina es un fenómeno del conurbano bonaerense ni siquiera es un fenómeno provincial con lo cual quedó encerrada en una cápsula políticamente hablada es fácil medir el resultado de ayer en porcentaje contra el 54% de 2011 pero lo que quiero decir es a ver Pepo Pepo ¿le dio algo a Cristina como voto? no ¿Chilin Fram? no a los Rodríguez ya que fueron una alianza con Cristina ¿les dio algo? no fue un ancho ya me firmaron un pacto con el diario a último momento a último momento a un diario en San Juan ¿vos ves a los puntanos acá? ¿le rindió algún voto estar al lado de Cristina? no a ver Cristina no le dio un solo voto salvo a Cristina ni algún otro intendente bonaerense entonces ¿para qué van a apoyarlo? Ducoté le dio muchos votos a Cristina en Pilar en Pilar Ducoté se esmeró se esmeró para darle muchos votos mirá a ver a ver Fernando si vos te fijás los municipios macristas donde perdió el macrismo son los municipios donde los intendentes son unos quesos no hay la gente no es tonta por supuesto evidentemente mira Choca quería hacer un comentario va Grinetti en Lanús Grinetti te puede gustar o no Grinetti Panamá Paper todo lo que vos está haciendo un trabajo brillante ni los peronistas se pueden negar lo que está haciendo bueno Grinetti es un tipo muy ague ayer a mí me tocó llevar a los chicos a votar a un lugar en Pilar la verdad que si me preguntás a dónde fui lo vi y vi los comentarios que te hicieron por el chat claro pero vos es que se entendieron mal lo que yo había dicho yo te di muy bien lo que dijo o sea vamos a contarle a la gente yo saqué una foto del lugar donde estaban votando mis hijos y dije yo entiendo perfectamente esta gente si la vota Cristina por supuesto porque estos tipos se entendió claramente les pusieron medidor de luz les aumentó el transporte les sacaron un plan y siguen viviendo en un lugar horroroso no tienen cloacas no tienen agua corriente no tienen camino no tienen nada era un lugar y yo dije o sea juro por por mis hijos que no fue no fue mal comentario yo dije claro yo entiendo ese tipo si vota Cristina porque esta gente no le dio nada el famoso espejito de color nada nada estos tipos no le dieron zona detonada detonada y a mí me tocó votar yendo hay una ruta que une Pilar con Moreno bueno de esa ruta que hay Pilar con Moreno de una avenida que se llama Vélez Arfil ¿que era la 25 o la 26? mira no sé cómo se llama pero de esa ruta donde está la BTB donde está la BTB para la izquierda 15 cuadras olvídate Beirut yo te aseguro que era Beirut lo que sí vi nobleza obliga los caños de cloacas ahí sí estaban siendo colocados los caños de cloacas pero era Beirut yo te aseguro que era Beirut para llegar para salir yo digo esa gente cómo hace para ir a trabajar es lógico que esa gente no vote cambiemos porque no les dieron absolutamente nada pero ya les van a dar pero está bien puede ser que ya le vayan a dar pero en el momento hay que entender el voto de lo que pasó y luego yo creo a esta altura del partido uno debería ser muy estúpido si creyera que todo el mundo tiene que pensar como piensa uno obviamente si uno analiza lo que ha tenido como ventaja con un gobierno o con otro si uno analiza lo que ha tenido de ventaja con un gobierno o con otro no sé si votaría Cambiemos a Cristina o a nadie contame lo que tenías vos Willy ahí apuntes yo saqué un análisis que hizo el diario Perfil muy interesante salió muy chiquito pero interesante porque dice Perfil dice que las PASO no tuvieron lugar ayer porque en definitiva más del 80% de los partidos no hizo interno con lo cual yo agrego esto bueno esto dice Perfil ¿no? sí error gravísimo con lo cual yo digo que pienso que se ha gastado mucha plata si esto es verdad vos entendés que yo no soy ni periodista ni siquiera una analista política porque toman nada más que las listas de diputados y senadores nacionales no entendieron que hay pasos a nivel distrital cada municipio y a niveles regionales en algunas cosas como secciones electorales o sea yo te acabo de contar fuera del micrófono que en Florencio Valera había 50 listas había 7 7 pasos en El Pilar había 6 pasos o sea si hacemos un reglamento en la provincia de Buenos Aires sobre 135 municipios hubo 600 pasos no me digan no me digan que no hay paso porque Cambiemos no tuvo paso o porque Massa no tuvo paso ojo esto lo dijo Fontevecchia de hecho en Cava hubo paso Fontevecchia hay veces que tiene buena gente que le escribe y él pone la firma y esta vez no tuvo esa gente de todos modos lo importante de esto no era tanto de justicia hubo paso o no hubo paso que vos me acabas de aclarar que hubo sino el tema de que como coincidieron los pronósticos previos de los grandes encuestadores o politólogos o como quieras llamarle y en definitiva por cuánto fallaron acá hay que diferenciar entre los que hacen las encuestas bien y las hacen por profesión y los que hacen porque le pagaron por hacerlo dice bueno la mayoría de ellos daba como un ganador indiscutivo a Cristina que si yo veo ahí lo que está en este momento proyectando TN da un 0,07 todavía de diferencia a favor de Bullrich y dice que la mayoría de estas encuestas arrojaban diferencia entre 4 y 20 puntos lo cual es decir estoy en Rosario o estoy en Comodoro Rivadavia quedaba 20 puntos el Artemio López que ayer en TN después de 2 horas y media de defender dijo me equivoqué si cuando estuvo con la nata en la noche tampoco fue muy claro hay una cosa que también tiene un error eso tiene un error las encuestas son fotos si de determinado momento de montado momento si no son películas entonces las últimas fueron hechas el día lunes y martes la semana pasada acá hubo un hecho el día jueves que cambió la elección Brancateri Brancateri y María Eugenia el Herminio de este gobierno exactamente no de este gobierno sino del peronismo del peronismo yo les puedo asegurar les puedo asegurar porque estuve trabajando todo el día en este tema nosotros íbamos siguiendo los datos de la cámara electoral para ver cómo venía el presentismo a las 3 y media de la tarde había votado 52% del padrón y estábamos haciendo proyecciones de que con suerte llegábamos al 65% de la elección lo escribí y todo en Twitter y todo 74 ¿qué pasó en la última hora y media? aparecieron todos los Millennial parecían entrar a un boliche las mesas en algunos lugares si Santiago Mijo fue votado 5 de una cuarta lata todos y todos no iban a ir a votar el 60% de los Millennial no iban a ir a votar y no tenían decidido si iban a ir a votar a quien votaban ¿saben quién los hizo votar? la reproducción en redes sociales de ese momento entre María Eugenia Vidal y Bracatelli tanto es así que en YouTube tuvo casi 2 millones de divisiones pero en todo lo que se fue Facebook Instagram y otras redes sociales mis amigos que manejan redes sociales de estudios de Big Data me están hablando de 6 millones de reproducciones eso dio vuelta a la elección por eso este empate fue causado por eso por eso Silvia Mercado muy astutamente hoy pone otro triunfo de María Eugenia Vidal porque fue ese 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 choque fue absolutamente buscado se sabía que Bracatelli iba a ser tan estúpido de hacer lo que hizo y ella lo esperó sentadita para el quiero vale 4 viste diciendo vení papito vení era Rusia en el 41 esperando a las tropas alemanas que entraran en territorio lo dejó lo dejó entrar cuando se plantó le bajó el discurso y fue brillante son los 7 mejores momentos de discurso de cambiemos en la campaña mirá que hizo un laburo estupendo Elisa Carrió muy bueno casi controlada y el discurso de aceptación del triunfo de Horacio Rodríguez de la Reta es el mejor diseñado de todo cambiemos tendió puentes de una forma maravillosa ayer cambiemos era un partido de era una agrupación política que estaba toda fumada por marihuana no gritaban no gritaban no había euforia le hablaban a los que no los habían votado hay un famoso trabajo argentino hay un famoso trabajo que todo el mundo lo habla en comunicación que se llama Eliseo Verón grande la comunicación todos los estudiamos como base discurso para quien es el discurso para el pro destinatario contra destinatario para destinatario pro destinatario es tu destinatario tu amigo tu gente contra destinatario es el enemigo aquel que no lo vas a convencer nunca y el para destinatario es el que va a seducir ayer cambiemos habló para el votante de masa para el votante de lustó para el votante de florencio randazo habló para ellos es cierto y la verdad mientras que cristina y yo la escuché habló para la militancia y hoy leopoldo moro sigue hablando para la militancia se están equivocando ahora primero por el vocero y segundo por la línea de discurso los llorones no gustan en la política argentina ya está flaco ganaste perdiste lo dieron a justicia acá se acabó leopoldo moro es un aníbal sin tanto la verdad que el éxito que va a tener cambiemos en octubre se lo vamos a deber seguramente a Bracatelli y a Leopoldo Moro con un poco de suerte ahora mi pregunta es la siguiente ¿puedo terminar con esto? por favor perdón tenés razón no me olvido del resto porque realmente después de lo que me dijo Claudio me se papió para todos lados sin embargo hay tres consultoras que acertaron los números aparte del amigo Claudio Charutini no no yo me equivoqué yo me equivoqué yo dije en este programa que iba a ganar Cristina entre 5 y 7 puntos de voto y lo dice en mi informe porque eran los datos sinceros que teníamos hasta el jueves pero era el hunch que teníamos todos dice que los 5 estudios que estuvieron más cerca tres son prácticamente desconocidos uno se llama Sinopsis que le atribuyó a Cambiemos 2 puntos más con unidad ciudadana otra que se llama Taquión que trabajó con la UAI con la Universidad Abierta Interamericana le dio ganador a Cristina por apenas 1.6 las que arrojaron un pronóstico justo fueron una poco conocida opina argentina dirigida por Facundo Nehamsky o un hombre de kirchnerismo sobre 1700 casos en toda provincia concluyó que terminarían empatados con 34% de los votos y también dijo que Massa iba a tener el tercer lugar un 16% y Randazzo al cuarto con 6% tiene muy buena marca Bihamsky fueron los que manejaron la pauta publicitaria del gobierno de Cristina en el último tramo los últimos 4 o 5 años de gobierno tienen los mejores modelos de método no, no, no no, no digo llegaron tarde con la propaganda de Cristina Arezco de Julio Aurelio dio empate dio ganador a Cristina por 0,5 puntos y lo mismo con OPSM de Zuleta Puseiro que para quien ganaba Cristina con 0,3 puntos de diferencia exactamente Zuleta Puseiro yo estuve en el programa incluso el propio día domingo y él estaba muy jugado a ese resultado igual debo decir hubo hubo gente que cometió errores graves y hubo gente que no va o sea Aragón lo que hizo no tiene nombre Carlitos Fara que lo quiero mucho le tengo mucho grito fue profesor mío voy a tener que dar el máster voy a tener que defender mi tecina con él seguramente me va a aplastar pero la verdad que me da mucho lástima porque se jugaron a una estrategia con Sergio Massa que no existió nunca y ahí consultorás que hay que simplemente olvidarlas por siempre jamás nunca más ¿Vos crees que lo de Sergio Massa también tiene que ver con el tema este que decías recién de Blancateni? No, Sergio Massa se equivoca en el discurso vuelvo a insistir no entender el grado de la grieta en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires es no entender al electorado no hay lugar para un tercero no hay lugar perdónenme pero no hay espacio para un tercero está muy bien dibujado en el sketch de la nata de los domingos de House of Grieta donde están Macri y Cristina seduciéndose o insultándose mutuamente y viene Massa a tratar de cerrar la grieta que por cierto el tipo que lo hace lo hace muy bien es el presidente pero viene él con la intención de cerrar la grieta y viene diciendo cosas que evidentemente no van a cerrar la grieta nunca no, es que lamentablemente no, pero aparte tiene un pecado de nacimiento Massa que es su pasado kirchnerista o sea él no reniega hoy apenas ha negociado un poquito de su pasado kirchnerista y no asume su pasado peronista o sea es un hombre que rechaza sus dos pasados entonces un hombre que rechaza sus dos pasados ¿qué visión tiene de futuro? para colmo en el tramo final de la campaña fueron con la economía propusieron una estupidez que fue la de la quita de IVA y atrás otra estupidez que fue la baña diciendo que viene una crisis enorme en la República Argentina es cuando te equivocaste equivocaste por completo último dato para tener en cuenta esta elección y acá también hago un mea culpa me equivoqué en la provincia de Buenos Aires el voto no fue económico en el interior de la provincia de Buenos Aires sí y en el interior del país también ustedes agarren el mapa pongan donde hay soja y van a ver que nos cambiemos y sí es claro pero lo que digo es en el cono urbano bonaerense el voto fue todos decíamos ¿cuál es? se llama clivaje a la posición agonal que hay en el electorado ¿es kirchnerismo anti kirchnerismo o macrismo anti macrismo y lo que existe es todavía kirchnerismo anti kirchnerismo lo dijo muy claramente esta mañana Willy Cobán sí señor el tema que el voto no fue económico Willy gracias que también me mencionó abrazo para Willy lo mencionó la semana pasada a mí me mencionó también ayer laudatoriamente mencionó la imagen de los caramelos mumu yo lo que decía que la reforma fiscal comenzó siendo como una torta rojel para el gobierno era maravillosa 14 pisos hermosa todo el mundo la quería después empezaron a secatar pedazo, pedazo, pedazo pedazo, pedazo la dejaron en un alfajor bariloche en un alfajor de Habana y con un poco de suerte cuando se presenta en el congreso va a ser un caramelo mumu porque la verdad que le están secando toda la reforma fiscal que necesita la Argentina no se está diseñando igual hay que reconocer algo con este apoyo de los votos en el gobierno se van a rediscutir algunas cosas yo supongo que sí se tienen que discutir Claudito en dos días cuando bajen del avión de la soberbia van a hacerlo porque había que entrar a la jefatura de gabinete no te saluda no reconocen los fracasos y solamente se adjudican los éxitos editorialista de un diario importantísimo va el día viernes a ver al jefe de gabinete a ver la última información para poner en editorial el jefe de gabinete se pasó los 15 minutos chateando por whatsapp no le dio ningún tipo de bola al editorialista el editorialista se levantó y se fue y dijo no vuelvo más a la casa rosada hasta que no cambie en el jefe de gabinete son unos cuantos que ya lo dicen fuera del micrófono les digo el nombre y se van a caer de oxipucio son las 19 horas y 55 minutos en la república casi 56 minutos que querés martín de stefano rajarme no pero podemos decir algo podemos decir algo para la gente un minuto y medio vamos chicos un minuto y medio si usted va por autopista del oeste y siente que está totalmente paralizada no es que hubo un choque no es que hubo un muerto acabo de llegar llegó el vicepresidente de la madre patria y cortaron la autopista del oeste directamente o sea mirá un saludo grande genial estaba en la pileta del panamericano genial y escuché el ruido y no entendía que era hasta que recordé que vino el hermanito menor de trump a visitarnos les cuento la última la que me quedó de willy cohan para la eternidad cuando dijo esa famosa frase que dijo me tocó cantar después de los beatles a ver está terminando acá la edición número 138 de polémica en el business el programa de claudio de stefano mañana a ver si celebramos por lo menos una pérdida digna y ya su empate con river play en santa en santa don willy cohan don willy se dio un honor pero willy nervy señor por favor que tenga un excelente viaje muchas gracias se va por la virgen en nombre mío de gracias no pida nada no 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 que vamos vamos a dar las gracias de corazón disfruten 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 muchísimas gracias saquen fotos por lo menos de empanada ya que la van a traer yo le pedía si la demanda en foto gracias gerardo subirana por habernos atendido señor fernando meiter gracias muchas gracias por todo martín jimeno gracias por molestar martín jimeno martín de stefano gracias por molestar que más que andamos mejor me voy a descansar necesito dormir chau 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 el sábado 12 de agosto vuelve cuida lo tuyo las asesorías gratuitas del colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consulta sobre donaciones actos de autoprotección derechos en los créditos hipoticarios y mucho más también protege tu vivienda totalmente gratis y con un trámite muy fácil acordate 12 de agosto entre las 10 y las 13 en avenida callao 1542 busca todas las novedades en www.cuidalotuyo.org personal presenta la primera cadena de whatsapp real para que estés todo el tiempo conectada con el grupo mamá jardín y el grupo mamá jardín sin laura whatsapp por 30 días aunque te quedes sin crédito más dos números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos personal internet para que todo suceda más información en personal.com.ar tinaris productos y servicios para la industria energética mundial invirtiendo en el desarrollo de la argentina su industria y su gente cuando elegís un fiat también elegís ayudar porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan un fiat una ayuda en banco macro queremos estar con vos proyectemos construyamos y progresemos juntos macro tu banco cerca siempre ¿sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? profertil vida para nuestra tierra ¿querés recuperar tu sonrisa? en consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en belgrano y recoleta comunicate con nosotros al 5217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar consulmed más de 30 años generando sonrisas si tenés fiebre dolor de garganta de cabeza o malestar general no te automediques y consulta a un médico cuidémonos de la gripe para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra salud mejor salud pública más cerca tu buenos aires ciudad vamos buenos aires sumate a Baco Club club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo vinos escondidos partidas limitadas creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso estar bien es lo primero galeno www.bacoclub.com.ar Banco Bax el banco líder en el mercado de capitales hoy Arcor cumple 65 años por eso celebramos que pensar en grande es posible que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros que de una golosina empiece una historia para toda la vida celebramos que juntarnos nos hizo crecer pasión por lo que hacemos ese es nuestro mejor ingrediente las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos solicita la precalificación remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos aprovechalo hoy mismo Banco Ciudad te quiere ver crecer válido para cartera comercial Empresas Pymes según clasificación vigente del banco distribución de las líneas de financiamiento criterio del banco sujeto clasificación créditice por parte del Banco Ciudad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!